... ...este cuento, pues lo que hace es, de forma didáctica... ...hacerle entender a los niños en la importancia que tiene la donación... ...y no podría ser de otra forma que salud y educación... ...las dos columnas vertebrales de nuestra sociedad andaluza... ...pues se pongan en coordinación y de acuerdo... ...para trabajar llegando al alumnado... ...al futuro de nuestra sociedad... ...educando en valores y sensibilizando además... ...en cuanto a la donación de órganos. Tenemos que seguir luchando de impedir que... ...esos órganos de personas que han fallecido... ...pues tengan que seguir dando vida obligatoriamente... ...como coordinador de trasplantes creo que... ...todos tenemos el derecho de recibir nuestra asistencia sanitaria... ...en este lugar y en este país que vivimos... ...y lógicamente debemos de dar algo también a cambio... ...no es solamente recibir, porque tenemos que saber... ...dar y ese estímulo de generosidad y solidaridad... ...se transmite fundamentalmente pues... ...en este acto de donación... ...que es dar nuestros órganos cuando no los necesitamos. ...pero comandante... ...y mis padres... ...pero mis padres entrarán en un momento a verte... ...y verán que bien te encuentras... ...y verán... ...y verán... ...y verán...